Che, está pasando algo en diagonal 73 y 28, en el colegio número 65, parece que hay un corte, los chicos del colegio están cortando la calle, la diagonal en este caso, porque están reclamando algo que es de absoluta, es un sentido común, pero parece que no lo tienen. Agustina es alumna del colegio, me dicen que está en línea. Agustina, ¿estás por ahí? Hola, sí, yo soy Guadalupe, la compañera Agustina. Guadalupe, bien, bien Guadalupe. No sé por qué me pusieron Agustina entonces. Me dijeron que iba a hablar Agustina, perdoname que te dije Agustina. No, no, está bien. Escuchame, ¿qué pasa en el colegio que están cortando? Bueno, lo que pasa es que nosotros empezamos tranqui con una sentada, reclamando que no hay estufas y las tres estufas que hay largan mucho el oro a quemado, por las cuales no se pueden usar. Y el reclamo principal es que una orientadora de acá de la escuela malgrata y le pega a los chicos. ¿Cómo le pega a los chicos? ¿En serio? Sí, a dos nenes que están cortando acá porque son nenes, están en segundo, les escupió la cara. ¿Una docente del colegio? Sí, es una docente, la orientadora social, la que nos tiene que contener a nosotros nos maltrata. Decime, cuando me decís que no hay estufas, ¿me decís que no hay estufas en una sola aula o no hay estufa en ningún lado del colegio? Bueno, nuestra escuela es chica, tiene seis aulas nada más, un pasillo, dos baños, que compartimos dos baños con los profesores, y dirección, que hace dirección, secretaría, biblioteca, todo, y en dirección es la única estufa que anda bien. O sea, ¿en las aulas de los chicos ninguna aula tiene estufa? No, ninguna. Qué bárbaro. ¿Y esto es algo de este año o en años anteriores pasaba lo mismo? No, en años anteriores cuando nuestra otra directora que tiene licencia, teníamos estufas. O sea que es a partir de este año donde empiezan los problemas. Claro, los directivos culpan a los alumnos de que faltan perillas nada más, por eso no se puede prender las estufas. Ah, les culpan de que se roban las perillas, digamos. Sí. Ajá, ¿y la explicación que les dan que no va a haber estufa en todo el invierno? No, a partir de que estábamos sentados nomás en la puerta de la escuela, y una profesora nos comentó que uno de los inspectores, porque tenemos cuatro inspectores en la escuela, sí, y nos comentó que el inspector entró y dijo, ah, che, pero acá adentro está calentito. Entonces nosotros nos calentamos y cortamos la calle. ¿Y están todos los chicos de la escuela o es solamente un curso que está en esa medida de protesta? No, está sexto, segundo, tercero, están todos, de turno a mañana y turno tarde. Ajá, o sea que la respuesta de la escuela fue nada, cero, o le dijeron, vamos a ver si... No, recién acaba de salir un inspector y la directora a cargo ahora, que nos dijeron que yo llamaron a consejo y que mañana van a venir con las estufas, y que a la señora esta que nos maltrata la van a apartar del cargo por unos días. Ah, eso le dijo el inspector. Sí. Ahora, ¿cómo les va a escupir en la cara? Pero le falla un tornillo a la persona esa. Sí, ¿sabés qué? Lo más indignante y lo que más me duele a mí como persona es que esta señora le pegó a un nene que es autista. ¿En serio le pegó? Qué bárbaro. Le pegó a un nene que es autista. Qué bárbaro. Decime, en este reclamo, ¿están acompañados por los padres o son solamente de ustedes los alumnos? Hay muchos padres, hay una madre que se metió porque un policía de la local nos vino a patear todo el fuego y nos estaba insultando y maltratando, nos estaba hablando muy mal. Ah, ¿ustedes están prendiendo un foguito ahí en la vereda? Sí. Claro, para calentarse. Claro. Bueno, te agradezco que nos cuentes esto, pero la verdad que nos quedamos bastante asombrados de lo que nos estás contando, no solo por el tema de la falta de estufas, sino también por este episodio que nos contás del maltrato. Bueno, esperemos que los escuchen. Te agradezco que nos concedas estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nosotros lo único que queremos es que la escuela vuelva a ser la escuela contenedora que teníamos antes con nuestra otra directora y es lo único que queremos. ¿Es bachillerato la orientación? Sí, en sociales. No, en sociales. Bien. Bueno, gracias Guadalupe. No, muchísimas gracias a vos.